Por otro lado, era como aquí en la Ciudad de México en que sí había una polarización, ojo, no de la mitad con la mitad, ya se vio que no, pero sí de un grupo que estaba muy en contra, muy reticente a que quedara morena, por ejemplo. Sí, sin embargo te quiero decir que esos grupos siempre han trabajado con tu servidor y yo siempre fui abierto al diálogo y a escuchar y no me fue tan mal en la campaña. Porque yo siempre les dije que la realidad es que con Morena, Verde y PT le iba a ir mejor a Yucatán, porque si con López Obrador nos fue de maravilla a los yucatecos, que nos consintió muchísimo, porque el gobernador saliente entendió que tenía que estar cerca del presidente y así lo hizo, pues qué mejor que con la dupla Claudia Sheinbaum, Huacho Díaz Mena, y no con mi adversario que ofrecía separatismo, aislamiento y una bandera yucateca que se alejaba de las decisiones del gobierno federal. Aquí Yucatán siempre ha necesitado el apoyo del gobierno federal y con la doctora Claudia Sheinbaum vienen los mejores años para el renacimiento maya, para la prosperidad compartida.